Hoy vinimos a conocer a Lucas. Él es uno de los dueños de un centro de formación de fútbol amateur, CEFA. Te invito a que lo conozcas. Bueno, contame cómo nace esta idea de formar este centro que no es un espacio del que haya más cantidad, digamos, en Santa Rosa por lo menos. Bueno, la idea nace de que, bueno, yo siempre jugué al fútbol, siempre estuve cerca. Si bien me alejé un tiempo, estaba siempre mirando qué opción había, qué posibilidad había de hacer algo nuevo. Estos últimos años se fue más con la cuarentena, creo que ahí se abrió un poco otro espectro. Y me surgió la necesidad de acercar al fútbol gente que por ahí en las situaciones normales no lo puede hacer. Ya sea entrenar a un nivel un poco más profesional, tener contacto con grupos, sentirse jugador de fútbol, que es la realidad de lo que era lo que yo buscaba. Surge con la idea de darle este espacio a la gente que no pudo jugar al fútbol, pero luego en la práctica, ¿cómo funciona? ¿Se suma también otra gente? Sí, en principio arrancamos con gente netamente amateur, que no tuvo posibilidad de hacer inferiores, de compartir equipos de fútbol. Y bueno, el proceso de un año hizo que esto evolucionara, el equipo de trabajo que tenemos también funciona de desafíos. Y bueno, ya a lo largo de este año se vincularon jugadores de la Liga Provincial Local, de la Provincial Pampeano, jugadores de Liga Local. Y bueno, ya involucramos equipos completos, hacemos entrenamiento con equipos completos de Liga Cultural y vamos en crecimiento. ¿Vienen al espacio jugadores que están en otros espacios y esto busca por ahí acompañarlos, deprindarles algunas otras herramientas? Sí, sí. Nosotros nos focalizamos en la parte física, técnica, grupal, no táctica porque eso ya depende de cada club. Pero en cada uno de esos espacios tratamos de darle el tiempo para que puedan mejorar. ¿Cuántas personas se encuentran dando clases hoy? Hoy somos cuatro profes, yo estoy haciendo el curso de técnico, los demás ya son recibidos, profes de educación física, preparados. Somos cuatro profes en este momento. ¿Y de las edades de la gente que concurre al espacio? Nosotros arrancamos con gente adulta, llámese adulto, persona de más de 30 años. Pero como te decía antes, el crecimiento hizo que empezamos a abrir otro espectro, a buscar mejores rendimientos. Y ya hoy también estamos trabajando con chicos de nueve años en adelante, ocho, nueve años, con la misma mentalidad. ¿Este espacio se sostiene y ustedes pueden vivir de esto? Sí, la realidad es que no vivimos solamente de esto, es imposible. Hoy es así la realidad. Arrancó como si no sería algo personal, sino que la necesidad nuestra también era de transmitir algo a ese espacio de gente que no lo tenía. Con respecto al fútbol femenino, ¿hay espacio para mujeres que quieran armar o quieran venir a entrenar? Sí, de hecho trabajamos con chicas de distintas edades, niñas, adultas. Y nosotros trabajamos de manera mixta. Por ahora ese trabajo lo tomamos así, de manera mixta. Pero sí, ya la experiencia ya la hicimos el año pasado, de hecho están viniendo chicas y lo vemos, la verdad es como algo a desarrollar. ¿Cuáles son estos proyectos que piensan de acá más adelante o cómo les gustaría que siga? La verdad es acentuarnos, acentuarnos en lo que estamos haciendo. Si bien los pasos son cortos, tratamos de darlos bien, de no dejar nada suelto, de crecer lo mejor posible. Y el desafío más grande sería sentarnos y tenemos nuestras cosas hacia el futuro, pero tratamos de que esto salga bien. Después las demás cosas vendrán. Hoy conocimos a Lucas, el dueño de Cefa, este espacio para entrenar fútbol amateur. Podés encontrarlos o conocerlos en la calle Estrada 936.